Y así es como comienza la fumatón de marihuana acá en el planetario distrital, pues estos son los jóvenes, las personas que están de acuerdo con la dosis personal, sin embargo fueron sacados del planetario por la policía que está en este momento pues tratando de retirar a estas personas que insisten en que esta protesta es pacífica. Vamos a hablar con algunos de los líderes de esta protesta para conocer su opinión. Aquí estamos justamente con una de las mujeres, recuérdame que... Jennifer Rincón. ¿Qué es lo que está pasando? No, la policía no quiere admitir que la protesta es un derecho y que esta es una protesta de colinos y que lo que vamos a alzar es un porro y el humo no va a llegar hasta el Congreso, a esta sociedad hipócrita y a una policía corrupta que nos dé explicaciones y que nos vienes a agredir a punta de... Y que el mundo lo sepa, nosotros no somos consumidores problemáticos y nunca hemos afectado el libre desarrollo de esta sociedad de mierda. Perfecto, muchísimas gracias. Son las opiniones de las personas en medio de esta fumatón de marihuana. ¡Mira! 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 ¿Se cayó la otra botella? ¡Vamos! 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 adoptas ¡No! 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 ¡No, hermano! ¡No! 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 Por favor! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No les hagan daño! ¡Esto no es la revolución! ¡Ya nos chitamos! Suscri, sususcribete, sususcribete